Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el gordito lechoso Jonathan Viale, que si él le hubiera dicho así al presidente ya estaría en cana y con Vicky Onda pegándole el latigazo en el culo. Hoy vamos a ver un video que le mandó el profesor de geografía a mi hermano, en el que explica la globalización, que es un chabón hablando, que al principio explica muy bien, y todo se va a la mierda cuando mete un personaje comunista, que no sé si quiere representar su pensamiento, si quiere dar las dos versiones, pero se va a toda la mierda, así que el personaje es un comunista promedio y a mí me sirve perfecto para hacer este video de mierda. Los principales reclamos o críticas que se pueden escuchar tienen que ver con la distribución de la riqueza. Exactamente, gracias por mencionarlo. ¿Sabía usted que la mayoría de la riqueza del mundo está concentrada en una pequeña minoría de su población? Eso no tiene nada de malo, porque lo que le da la plata a las grandes corporaciones, ponele, es la misma gente que contrata sus servicios o compra sus productos. Si yo mañana me pongo a vender muñecas inflables de Shweck y la gente las compra, la gente obtiene lo que ellos querían, que eran las muñecas inflables de Shweck, y yo voy a tener la plata, son intercambios voluntarios. Sí, y esa pequeña minoría se llena los bolsillos mientras controla la economía global. Mientras tanto, el resto de las personas en este planeta tienen que vivir con lo justo o menos. Que hay una persona que tiene mucha plata no quiere decir que hay una persona que sea pobre, a menos que hablemos de política, donde los políticos tienen sueldos altísimos y son sacados a la fuerza de la gente. Que no puede decirte que no, no como recién, que si vos no querías no comprar el producto y el chabón no gana. Acá si no pagas los impuestos, te vas a lavar tupper, papá. Usted hace un rato mencionaba las multinacionales, pues deje que le diga una cosa. Esas empresas vienen, se instalan y destruyen a la competencia local. Y luego, por supuesto, se llevan las ganancias de nuevo a sus países. Que destruya la competencia no quiere decir otra cosa que ofreció un mejor producto, un mejor precio y que la gente los eligió. Sería hasta democrático. Y que hagan la... Uy, se murió mi mamá. Bueno, ya fue, lo voy a hacer. Y que con su guita hagan lo que se le cante el culo. Si yo después abro una fábrica de muñecas inflables de Shrek en Miami y me pongo a vender y me va bien, después esa guita, ¿por qué la tendría que dejar ahí? ¿Podría agarrar esa plata para tratar de invertir en otro lugar? ¿O gastármela en cuchuflí barquillo? ¿Cuál es el problema? Si a vos no te molesta, loco. Bueno, eso no suena bien, pero generan empleos, ¿verdad? Sí, claro, empleos con no solos deprimidos y ridículos. Y en muchos casos, en situaciones cuestionables. Si vos tenés menos impuesto, entonces es más fácil invertir, vas a tener más empresa y por lo tanto más empleo. ¿Eso qué significa? Que si vos trabajas en una empresa de mierda y te pagan como el orto, decís, che, mejor me voy a la empresa de allá enfrente, donde me pagan mucho más plata por hora y me regalan una muñeca inflable. Entonces el problema de que tengas que cobrar mierda es culpa de los impuestos y la mierda de los políticos. Y las ideas que promueve él. Dile y se lo diga de nuevo, los ricos son más ricos y los desfavorecidos siguen igual o peor que antes. Eso es falso. En 1820, hace 200 años, había mil millones de personas, o sea, siete veces menos que ahora, y el 95% eran pobres y solo el 5% vivía bien. Hoy es al revés, el 5% son pobres y el 95% vive bien. Y eso que hay siete veces más de población. ¿Qué no ve que la globalización hace que el poder esté en las manos de las élites, las cuales con su poder económico presionan, controlan y manipulan al sistema político para que trabaje en beneficio de ellos en vez de beneficio del pueblo como debería ser? Claro, como el pobre arroyo, pobrecito, el que lo obligaron los malvados empresarios nazis y capitalistas a tener que pagar 60% más por paquete de fideos, pobrecito, boludo. Yo le aumentaría el sueldo por el estrés que tiene que cargar. A estas compañías solo les interesa que el consumismo prevalezca a toda costa y que el dinero siga fluyendo en su dirección. Y mientras tanto, nosotros estamos distraídos con nuestras superfluas nuevas adquisiciones. Y no nos cuestionemos en qué mundo estamos viviendo y quiénes están tomando las elecciones por nosotros en este nuevo orden mundial. Claro, su idea es castigar a los que nos hacen progresar en nuestro mayor tiempo de crecimiento tecnológico que es casi exponencial, que todo el tiempo se han inventos nuevos, que por dos pesos me compré un micrófono, una cámara y una luz de mierda me tiró a la cara y puedo hacer este video. Si vos constantemente estás castigando al que progresa, al que nos hace progresar, lo castigás, lo castigás, lo castigás, en un momento de así, bueno, andate a la mierda, boludo, y no hago más nada y se va todo al carajo. Y dentro de 10 años va a estar haciendo fuego con dos piedras. Y en cuanto a los productos tan necesarios que consumimos, a sus dueños no les importa el precio que pague el ambiente, porque su línea de producción siga viento en popa. Si yo te quiero cobrar la muñeca inflable de Shrek a 10.000 dólares, no la va a comprar nadie. Ahora si te digo, hey, sale 150 pesos y decís, bueno, en cuarentena es eso, o mi hermana, yo creo que lo comprará. Entonces si vos ponés un precio altísimo, es obvio que no va a vender, entonces es una pelotudez. Bueno, lo que usted dice definitivamente suena preocupante. Lo he publicado en Facebook, a ver qué opina la gente. Creo que las redes sociales y el internet en general es parte de una enorme y globalizada red de datos, gracias a la cual pueden saber qué estamos haciendo, dónde y con quién. Nuestra privacidad ya no existe, ahora es parte de la mercancía comercial de estas empresas. Y los gobiernos, o al menos algunos, no pierden la oportunidad de vigilar a sus ciudadanos, y a los del resto del mundo sin ninguna justificación real. Por ejemplo, China. Y si te revisan los datos en la red social y no querés que te pase, no usa la red social, no es tan difícil. Bueno, comunistas. Y en cuanto a la cultura, la imposición de una cultura genera la disolución de la identidad, de la lengua, las tradiciones y las costumbres de las diferentes sociedades. Todo para seguir un patrón preestablecido que promueve intereses capitalistas y el consumismo. Si la gente toma esa cultura es porque la prefiere, o acaso vos querés decirle cómo se tienen que vestir, qué tienen que decir, qué música tienen que escuchar y qué pueden hacer o no hacer, porque eso es fascista. Hasta acá el video, de vuelta, no sé si la intención del chabón era dejar ese mensaje, pero me vino joya para hacer este video. Les dejo el link del video en la descripción. Y bueno, espero que les guste. Si necesitan comprar algo en Lenovo, si van al link de mi descripción, me dan plata a mí. Entonces, joya. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau. Ah, re trolo eso. Y ya voy a ver el tema del audio porque estoy viendo que se escucha medio como el culo. Chau.